Música Cuando paso por el barrio, esos fakes me quieren hundir Tranquila, ya voy somos en vitriz Cuando paso por el barrio, esos fakes me quieren hundir Tranquilo B, somos en vitriz Cuando paso por el barrio, esos fakes me quieren hundir No pueden joder, somos en vitriz Cuando paso por el barrio, esos fakes me quieren hundir No pueden joder, somos en vitriz Apuestas, asimila esta mierda Magre Comando te enseña Grita, no tienes salida Cuando pasa el magre, todos se giran Háblame, crítícame Me la suda Mi rap sube, el tuyo siempre chusta Lírico, mítico, mágico No me deja pasar puesta pedreo Corredores de calle, no de bloque Street Racer cambiando el enfoque Haciendo arte, todo el bloque Chicos listos, cambiando tu enfoque Esto es lo que tengo, shit, motherfucking bitch Vengo con el Mr. Beef Bebiendo Genesí, MVP Los más odiados Voy a hacer un imperio Pa' que no entres en mi juego Enseñarte quién es el papá de esos perros Bienvenido a mi mundo, necio Cuando paso por el barrio Esos fakes me quieren hundir Tranquilo, Yagui, somos en vitriz Cuando paso por el barrio Esos fakes me quieren hundir Tranquilo, vi, somos en vitriz Cuando paso por el barrio Esos fakes me quieren hundir No pueden joder, somos en vitriz Cuando paso por el barrio Esos fakes me quieren hundir No pueden joder, somos en vitriz Viviendo en el bucle de vivir el barrio Gasto mis ratos fumando y pensando ¿Qué es lo que está pasando? Inmigrantes en España lo están reventando Street Racers Escupiéndole al micro como fueras de serie En un mundo gobernado por serpientes Escupo pa' mis 30 reales, no busco clientes Iluminado callejero es lo que he sido siempre Pero en cero mi cuenta corriente Solo hay chivatos en tu parque Tengo la cabeza hecha un desastre Pensando el plan de asaltarte Y las putas siguen siendo putas pa' que todo cuadre Y las putas siguen siendo putas pa' que todo cuadre Estupendo a la cabeza hecha un desastre Y las putas siguen siendo putas pa' que todo cuadre Y las putas siguen siendo putas pa' que todo cuadre Y las putas siguen siendo putas pa' que todo cuadre